¡Adiós! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, venís con tanta energía, ¿no? ¡Sí! Bueno, pues vamos a aprovechar la mañana que se los pasa volando y tenemos un montón de cosas que hacer por allá abajo por la granja ¡Buenos días! 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 Los pequeñitos, ¿cómo se llaman, chicos? Polluelos. Pollitos. Pollitos, pero... No, aquí no podemos hacer cosas. Son polluelos. Uno cada uno. ¿Dónde? De gratu y hay uno. De gratu y hay uno. Ay, mira qué chulo. Que en realidad las tortugas, que son un rep... Rectil. Rectil, ¿vale? Igual que una serpiente. Son súper blanditas, ¿vale? Ahora las vamos a tocar y os vais a dar cuenta de que necesitan tener un caparazón duro. ¿Qué comí? Porque son súper blandas. Mirad, por no nos quedan, las tortugas son herbívoras. Pero estas de aquí, ¿vale? Si le echamos un poquito de jamón yo, un poquito de gamba, se las come. Aquí llevo unas líneas rojas. No te come. ¿Le vi las líneas rojas detrás del ojo? Yo no. Sí, sí. ¿Qué pensáis que son? ¿Cuántos años pueden vivir las tortugas? 100 años. Pueden vivir perfectamente algunas 100 años, sin problema. ¿Y cuáles son las hembras y los machos? Dios, no está totalmente recto. Si le echásemos un poquito de agua en el centro, se quedaría el agua, ¿vale? Entonces es una hembra. ¿Qué es qué? Un macho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesita tener hueco. Para cuando se ponga encima de la hembra. ¿Golosina es una chica o un chico? ¿Miramos? Sí, una chica. ¿Vale? Mirad por debajo, por la barrilla. A ver si tiene pitillo o no tiene. Chica. ¿Tiene o no tiene? ¡No! Vale, entonces es una chica. ¿A quién me dice cómo se lava los dientes los caballos? ¡Claro! La forma de lavarse los caballos es que es muy bien el pan duro. ¿Vale? El pan duro se le viene el trozo bien tranquilo. Y le ayuda a sacar la lechuga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale, la nariz! ¿Qué pasa? ¿Cómo son? ¡No tenía un caballón que se pone malo! Solo una hoja cada uno, ¿vale? No vale repetir. Bueno, yo se lo como. ¡Vale! 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 ¡Qué malo! ¡Vale, ya le va a la luz! ¡Vale! ¡Vale! Mirad, aquí es un sitio para empollar los huevos, ¿vale? Ya salteín, no se les molestan porque están empolgando. No, no te puedo dar ninguno. No, la cojáis todavía. Una palita cada uno. ¿Me acompaño? ¿Dónde? ¡Brayant, no, no, no! ¡Señor! ¡Señor, señor, ven aquí! ¡Señor, mira qué hoy! ¡Guau, qué hoyo! ¡Más profundo! ¡Venga, que con esto nos va a salir palomitas para un año! Pues yo lo voy a poner aquí para saber... Acordaros bien... Yo lo voy a poner aquí para saber a dónde estoy yo. Le echamos dentro hojas secas y le prendemos fuego. Y entonces lo que sale por aquí es un montón de humo. Lo haceríamos así. Le echaríamos humo por toda la colmena y como a las abejas les molesta, se iría. ¿Vale? Entonces ya podemos nosotros trabajar. Nuestro apicultor cogería... Mirad, este es un panel que no tiene nada de miel, ¿vale? Porque este es artificial. Pero... Este de aquí... Tiene miel. Sí que es suyo, ¿vale? Sí que la han hecho a ella. Está un poquito estropeado, pero sí que la han hecho a ella. Mirad. Quiero que el apicultor lo vaya acercando para que veáis cómo huele, que todavía sigue oliendo a miel. Y le veáis todos los agujeritos que tiene el panel. Sí. Venga, acércaselo. Uy, toma. Si no, no lo huele. Acércaselo. A ver quién me dice para qué sirven en su agujera. Yo no, yo no. Ah, yo. ¡Ah! Es para guardar la miel. No, no, el hijo. Bueno, sí. La miel se queda ahí atrancaída, ¿vale? Se queda ahí guardada. Pero también sirve para poner los huevos. ¿Vale? Mirad. Imaginaros que la colmena es un castillo, ¿eh? ¿Quién vive en un castillo? Yo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? ¿Dulce? ¡Dulce! ¡Dulce! Está dulce. Y seguimos al parque. Mirad, chillan mucho porque les odian el ruido. Les molesta. Más con traigo. Sí, el ruido de ruido. Chilla. ¿Vale? Venga, salve. ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! El bocadillo de nocillas que están con los huevos y su espalda. ¿Vale? ¿Vale? Podría pillarlo. ¿Qué es lo que ha pillado? No, no, no. ¿Qué es lo que ha pillado? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Encontra un camino secreto? Mirad. Está por ahí. ¿Qué es una caballa? Y por tan seña, yo tengo una cobaya No se les puede enseñar Se llama Carmen Como la seña A ver, ¿qué? Esta mañana, así que no quiero que nadie esté tocando la arena Quiero que todo el mundo haga así, chas, chas Que se quite la arena de las manos El que tenga las manos sucias no me toca la cobaya Y yo creo porque va a tener Otro bebé Va a tener cobayita, sí, porque la tiene muy bonita Y la mía también Entonces hay que tratarla con mucho cariño No, lo siguiente, ¿vale? No se aprieta Con cuidadito Elena, cógelo Brian, ¿tú lo quieres coger? ¿Tú lo quieres coger? Pues cógelo, que la tiene Fede A mí me gustaría coger una pelina que menos tengo Pero no pasa nada, Fede pasa eso a Mario Mario, ve allí al lado de Guille y la coge Mira, papá Nooo Mira, esta que parece que no se ha peinado esta mañana Vale, a esta le pasa igual Que no está muy acostumbrada que la coja ¿Vale? Y estas son las punky Las que tienen el pelillo así, revoltoso ¿Vale? Esta, ya sabes que tiene Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Es que tratadla con mucho cariño para que se acostume a cogerla. ¿La ha cogido Rubén? Oye, oye, con cuidado. No la dejéis en la tierra. No la dejéis en la tierra. Cierra la pierna, cierra la pierna. Mira, está más buena, tú tócala. Cierra las piernas y póntela las piernas, Rubén. Dime que está grabando esa cara, por favor. Venga, Rubén. Cierra las piernas y póntela las piernas. Como si fuera un bebé. Señor, que si va a escapar. La ninfa normalmente no tiene por qué reproducir silbidos, pero como se junta con el loro y quiere llamar la atención, ¿os dais cuenta que solo quiere llamar nuestra atención? Pues para eso aprendí a silbar. Y dices, pues ahora me lo llevo. La vez. Agua. ¿Se le mojan las plumas? ¿Sí? ¿O no? Sí. Si el pato se mete en el agua, ¿se le mojan las plumas? No. La gota a la oca se le resbalan por las plumas. ¿Ves cómo no le entra el agua? ¿Se las veis o no? La gotilla por el cuerpo. Sí. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque imaginaros que la oca está bañándose en el agua y resulta que con las plumas mojadas resulta que con las plumas mojadas ella no podría volar. En este caso hay. ¿Vale? Y si viene un animal a atacarle, como tú eres una plumas mojadas, se lo comería. Entonces las plumas de estos animales están puestas de tal forma que no le entra el agua. ¿Vale? Así pueden salir volando. No, 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 no. Es uno de los pocos sitios que es baño en los que está el bosque de Palma X. Esto parece un bosque. No, eso no, son estas que tienen las hojitas largas, ¿vale? No, 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 no.